Noiso, tireme un beat, papi No huele a calamar, así que no es manjar Voy a eyacular con solo olfatear Una japonesa con un buen par Me saca mayonesa o sin cesar Noiso, no me deje weiso Venga para acá y cante con desprecio Noiso, no me deje weiso Venga para acá y cante con desprecio Ya me trece, kudasai La repicha con entai En esta noiso anda, ay Se me muevo, es bien kawaii Si no le cuala, chúpeme el culo Picha lo otago, picha pa'l furro Yo me la jalo con un buen churro Con faulas china me corro seguro Cuando lo muevo, yo se la levo Cuando la saca la pipo de nuevo Me dice tu squeeze, yo me lo bebo Ando con sed, eres mi placebo Soy una diosa, no importa el ángulo Ando con ganas de un tentáculo Entre mis piernas quiero tubáculo Si quieres te bailo, te hago un espectáculo Y ya me trece, kudasai La repicha con entai En esta noiso anda, ay Se me muevo, es bien kawaii Si no le cuala, chúpeme el culo Picha lo otago, picha pa'l furro Yo me la jalo con un buen churro Con faulas china me corro seguro Yo pongo la ley a lo ato en la bey Picha pa'los maes, verga pa'los weys A todos los cruza que tienen mamey En el nombre de Bursum me declaro rey Dejen de llorar que si esto no es metal Nos fumamos un puro bien descomunal Entai es una picha y es bien anormal Cada que lo veo me pongo fatal Me pongo fatal Yo me te curasai La repicha con entai En esta entai anda high Se me muevo, es bien kawaii Yo sé que les gusta el trapo oscuro Picha lo otago, picha pa'l furro El demonio y la waifu te coge bien duro Con entai y picha te vienes seguro ¡Esto es bien! ¡Gracias! ¡Gracias!